El confió en ti y tu en otro huevón Mientras que ese huevón te bajaba el calzón Ahora llegó la noche y sacaron otro ron Para los dos quisieron hacer hoy el cagador Si o si, si, ellos siguieron la conversa Pa' ver si se quedaban hasta mañana con fuerza No, el día anterior fue diferente Mientras que me decías yo te amo hasta la muerte Ya, enseguida ya voy a olvidarte No quiero pensar en nada, solo ir a amarte Arte, es lo que tú ya te perdiste Tú sabes lo que has hecho, ahora mira lo que hiciste Aún no te rendiste, espero si mentiste Me llega el pinche igual de esa amazonada, es un chiste ¿Viste? O de repente que era el piste Con una fiebre que le duele en el invierno Lo hizo acordarse de que él no estaba muerto Que su vida no se derrumbaría, no se cagaría Si es que se veía reflejado en un muerto Te diste esa giro en la cancha y no supiste correr Ahora que te marcaron, tú te sientes temer Aferrado a un metal, tú no tienes poder Caminando a paso malo, sé que te puedes joder Sale a la cancha con tres pagos y dos quesos Se va, él es poco floro para quedarse todo tieso No tiene precio, pues él perdió su vida Cuando la cambió por un par de falsos y un par de dicas Camina tranquilo y se asemeja entre la gente Para ver si te arrebato, se la pega de demente Él no es consciente, nada a él le nace Cuando el olor a pasta, solo a él lo satisface Nada ha cambiado, él sigue siendo el de ese día Que por agresión a su mujer acabó en comisaría Tú la perdiste, tanto que prometiste Quisiste maltratarla, pero amarla no supiste ¿Qué hora que llega? El pedir perdón En vez de hablarle bien, fuiste a hacerle el cacadón Te aferras a tu droga para curar tu depresión Te sientes un problema que no encuentras solución Te arrepientes, dicen que te ayuden por favor Ahora tu familia no confía en ti, sientes temor Perdiste, te hundiste en el dolor Te sientes atrapado en una fiebre de amor Que chévere, deberé, correré con la fiebre de amor Que llevaré, me trabaré, pero yo seguiré de amor Que chévere, deberé, correré con la fiebre de amor Que llevaré, me trabaré, pero yo seguiré de amor Que chévere, deberé, correré con la fiebre de amor Que llevaré, me trabaré, pero yo seguiré de amor Que chévere, deberé, correré con la fiebre de amor Que llevaré, me trabaré, pero yo seguiré de amor Na, 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 na Ven, te sienten en tu pedido Ay, ya, solo quiero Ay, ya Ay, ya, solo quiero Ay, ya Ay, ya, solo quiero Ay, ya